Y se vienen las elecciones el 14 de mayo en Jacobasi, elección de concejales, ya presentaron la lista, se estuvo el gobernador de la provincia y aquí compartimos el informe especial. La verdad que somos una lista de jóvenes tímidos, por ahí, por decirlo, muy tímidos, pero que cada uno desde su espacio, desde su lugar, viene trabajando, viene proyectando hacia un Jacobasi mejor, hacia un Jacobasi que tenga la representación juvenil. Desde el trabajo nuestro queremos que toda la juventud, todos nuestros mayores, todas las personas de Jacobasi nos acompañen, nos acompañen no solamente con el voto, sino que nos acompañen en las casas, en los hogares, escuchando nuestras propuestas, escuchando lo que nosotros queremos hacer, escuchándolos nosotros a ustedes también, qué es lo que ven, lo que están, lo que quieren para Jacobasi. Alberto, gracias por acompañarnos, gracias a todo el equipo del gobierno provincial que hoy está acá en Jacobasi para acompañar el nacimiento de un nuevo movimiento político que pretende cambiar la historia en Jacobasi. Si bien tenemos una lista a convencionales y a concejales, que hicimos un esfuerzo enorme para que sea de lo mejor, el cambio en Jacobasi va a ser solamente posible si todos ustedes y cada uno de los que están hoy acá nos acompañan a recorrer la calle, a convencer a los vecinos y a hablarles que es necesario no solamente un nuevo movimiento político en Jacobasi, sino un cambio cultural de la política. Y que no signifique ningún juicio de valor de lo que ha pasado. Pero desde el año 1983 hasta el año de hoy, 2017, un montonazo de años, solamente han gobernado a Jacobasi dos partidos, el radicalismo y el peronismo. Yo no les voy a decir a ustedes cómo está Jacobasi, son ustedes, los recorreros que tienen que dar su opinión el 14 de mayo de cómo está Jacobasi. Pero yo creo que los dos partidos ya han demostrado lo que pueden ser. Los dos partidos ya vieron con sus distintos intendentes lo que pueden dar por Jacobasi. Entonces, si ya hemos probado desde el 83 hasta acá a los dos partidos mayoritarios en la historia argentina cómo gobiernan, nosotros lo que le planteamos a los covasinos es que nos den la oportunidad a nosotros de demostrarles cómo gobernamos, qué es lo que somos y qué pensamos y cómo actuamos para que después puedan comparar. Tenemos una diligencia provincial, ya saben el vínculo que tiene nuestro gobierno con los jacobasinos, lo que ahora queremos es tener más y distinto y fuerte protagonismo en la vida municipal y en la vida comunitaria de los jacobasinos. Vamos a hacer una carta orgánica para el pueblo de Jacobasi porque en realidad quien se merece tener una carta orgánica que le dé los derechos que le están faltando, que les dé la garantía que le están faltando y que tenga un municipio a disposición de la gente esa carta orgánica que le queremos nosotros, una carta orgánica para los jacobasinos no una carta orgánica para la diligencia política. No nos interesa... ¡Gracias!